La primera de ellas se llevó a cabo en el Parque Biosaludable El Vergel, donde fueron plantados algunos árboles como símbolos de sembrar y cuidar la vida. No más violencia, sembremos vida. Es así como a través de este acto simbólico queremos manifestar que no queremos más violencia, que en Guadalajara de Uga la vamos a erradicar y que ese es el compromiso de la administración municipal. En este acto, realizado en el Parque Biosaludable El Vergel, participaron integrantes de la Red de Mujeres Comunales, Policía Nacional y Oficina de la Mujer. En este momento vemos las mujeres mucho más concientizadas y nuestra sociedad mucho más concientizadas frente a denunciar la violencia, porque el hecho no es no solo que no se presente la violencia, sino que cuando se presente, sea denunciada. Fueron tres las especies que fueron sembradas en este sector de la ciudad señora como símbolos de la vida y el cuidado. La invitación que le queremos hacer a las personas es para que denuncien esta clase de violencia contra la mujer. Recordemos que la violencia no es solamente física, también hay violencia psicológica, violencia en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Entonces la policía brinda el acompañamiento a estos casos, a estos delitos, y invitamos a las personas a que se acerquen al Comando Distrito, donde contamos con una oficina para la atención de esta clase de delitos contra la violencia contra la mujer. Otro de los eventos que se realizó en el marco de la celebración mundial de la no violencia contra la mujer fue en el Parque Fuenmayor, donde se llevaron a cabo diferentes actividades culturales. Los participantes de este evento enviaron un mensaje a las mujeres bugueñas. El mensaje es, sembremos vida, no más violencia, ni con el pétalo de una rosa, ni una más. Este mensaje es simbólico, queremos que cree conciencia en la comunidad que escucha, que ve este mensaje. La violencia empieza en nuestra casa, en nuestras familias. Mujeres queridas, aprendamos a criar a nuestros hijos sabiéndolos corregir. Corregir no es dar un puño ni una patada, acuérdense, estamos hablando hoy de la no violencia, no solo contra la mujer, sino con nuestra familia. No nos quedemos indiferentes cuando se presente un hecho de violencia. Puede estar siendo violentada tu mamá, tu hermana, tu hija, tu esposa, tu vecina. El hecho es no quedarnos callados y no denunciar. Así como sembramos un árbol, que debemos de cuidar, debemos de cuidar de nuestras madres, de nuestras mujeres y denunciar cualquier tipo, clase de violencia que se presente. En el marco de esta celebración, la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI llegó hasta la cárcel de Guadalajara de Buga para compartir con las mujeres que se encuentran privadas de la libertad.